Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. ¡Gracias! Quizás porque fue uno de los primeros estadios de esta región que trajo partidos internacionales de gran relevancia, queda la sensación de ser la primera puerta hacia el fútbol del Medio Oriente, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno está muy engañado con aquellos países. Uno va principalmente a ver cómo está hecha la construcción, pero cuando entras ahí es maravilloso todo. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al once del equipo local. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Y miren que los técnicos presentan las formaciones al mismo tiempo. Uno y otro no se ven lo que van a presentar en la cancha, pero ahí están. Han coincidido en el modelo. Con el pitazo inicial arranca este partido. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Zalá. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Zalá. Muy buena devolución. Se acerca y crea peligro. Zalá. Y ahí le pega la pelota. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Zalá. Puede ser una oportunidad. Buena tapada del arquero, lo hace ver sin problema. Quizás por acá encuentra la oportunidad. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Estos muchachos andan regalones hoy. La pelota que pega en el árbitro. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Transporta la pelota a zona de ataque. Interceptado justo a tiempo. Se acerca a zona de ataque. ¿Qué? Recibe compañía. La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Increíble como resiste el rival. Aquí puede haber una oportunidad. Balón cargado de peligro. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Zalá. Se le escapa la pelota después de la entrada. Interceptando el pase. Entra el jugador y quizás tenga una. Zalá. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Estirando hacia todo lo que da las pelotas del arquero. Se están adueñando de la redonda. Se están adueñando de la redonda. Entra el zona de peligro. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Lleva la pelota a zona de peligro. Lo dejaron sin pelota. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Entre tiempo Mario y el consuelo para uno de los técnicos de hoy es que el dominio está. Han sido protagonistas en impuestos condiciones. Pero todavía no logran reflejarlas en el resultado. Sí, mala puntería o bien que el rival tiene mucha suerte. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro. Vamos a comenzar el segundo tiempo. Se acerca y crea peligro. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. ¡Epa! ¡Esta es buena! Llega cortando bien y recupera. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se están prestando la pelota nada más. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Buen centro! Balón que llega al medio. No pueden rechazarlo. Ataque y recibe apoyo. De cabeza el compañero. Sala. Pelota que regresa el compañero. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí va la pelota y pinta bien. Así resuelve el team. Mandando la pelota al córner. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. La pelota que abandona y saca de manos. Muy inteligente cambio de frente. Y ahí el balón. De nuevo el compañero. Entra el jugador y quizás tenga una. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. ¡Gol! Ahí lo tienen. El primer gol del partido. ¿Y ahora? ¿Cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Quedan 15 minutos en este partido. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Recibe compañía. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. No pasa nada con esto. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Salah. Salah. Se apoya en la raya. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Se acerca y crea peligro. ¡Ahí está! Un amor de la atajada. El escapado de la Chimbomba. Tiene la pelota atadita a los pies. Esta puede ser buena. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan en circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Vamos, 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 vamos. Lleva la pelota, zona de peligro, se abre espacio, puede ser una oportunidad. ¡Gracias!